¿Se qué? Embarrar ¿Ahora? ¿Por tres días? Bueno, venga, dejamos Venga, apagadlo Venga, apagadlo Venga, vale Primero de nada, a todo el mundo que esté viendo este vídeo de cómo hacer una columna estratégica En vez de estar viendo vídeos de rubios o de gatitos Pues mi enhorabuena porque llegará Lejos en la vida Y cuando sus amigos le pregunten Ojo, que bien vives, ¿no? Dirás, sí, pero es que de pequeño estoy a la geología cuando tú estabas viendo vídeos de rubios Venga Coluna estratégica Hay tres niveles Bueno, deciros que hoy está Raúl del curso pasado y ha venido porque es que no podía resistir El rodaje de un nuevo vídeo Coluna estratégica Hay una columna que es la columna escolar Que es, pues, la representación de los estratos de más antiguos a más modernos En formas de rectángulos Y cada uno con una gráfica particular Las calizas siempre parecen estos ladrillitos Esta columna no tiene ninguna dificultad Es una columna escolar Es una columna escolar en la que se ponen los más antiguos bajos y los más antiguos arriba Y ya está Eso cualquiera que no sepa geología viendo un corte más o menos lo puede ir ordenando Eso no tiene dificultad Hay otra columna que el otro día María nos explicaba María, ¿qué significan estos piquitos? ¿Por qué esta columna va de aquí a allá en vez de esta de aquí? ¿Esto qué mide? ¿Qué? ¿Por qué se hace así? Porque hay estratos con más volumen que otros Con una granulometría mayor que otros Y el piquito nos indica el tamaño del grano ¿Te acuerdas las arcillas? ¿Qué tamaño tenía? Menor a 0,01 No, menor de 0,001 milímetros Y los cantos, ¿cuánto era? Mayor de 20 Mayor de 20 milímetros Entonces esto, aquí viene la escala granulométrica Y el piquito del estrato nos indica el tamaño del grano Esta escala granulométrica es bastante especializada Pero a nivel de universidad, a nivel de instituto como nosotros no vamos a utilizar Pero sí que vamos a utilizar este tipo de escala Mirad, en este tipo de escala lo que se hace es Igual, ordenar los estratos desde más antiguos a más modernos Pero señalando las discontinuidades Que ahora las veremos Y señalando también la resistencia de los materiales Eso queda bonito Normalmente las columnas, como los estratos de abajo Tienen más presión, están más compactados, son más duros Entonces las columnas aquí en la base son grandes Y después se van haciendo pequeñitas En este caso no, porque abajo de todo es yeso Que el yeso es muy fino Aquí calizas sobresalen Margas retraen un poquito Entonces haremos este tipo de De poner los estratos Más grandes, cuanto más resistentes sean Y más cortos, más estrechos, cuanto menos resistentes sean Y después marcar las discontinuidades Vamos a ver un ejemplo De un corte Aprovechamos que hoy está aquí Josep Que ha sido fallero mayor de Valencia En varias ocasiones O sea, se sabe de las fallas de Valencia Se lo sabe todo ¿Qué nos va a decir en estos momentos para todo el mundo? Josep, ¿qué tipo de falla es esta? Te está escuchando todo el mundo ¿Todo el mundo cuántas personas son? Pues millones ¿Qué? Es una falla... Hostia ¿Qué? Es que mira mío, dilo el cambio ¿Es una falla qué? Hostia Dilo al niño, venga Que es que tiene que durar esto Piensa Siete minutos Venga Yo diría que es una falla normal Bien Una falla normal Una falla normal Y el tío está ahí como diciendo Que será Vamos a ver Josep Si esto es como un tobogán Por donde se tira un niño Si el estrato es un niño El niño se tira por el tobogán y cae Por gravedad Es una falla normal Les toca de hacia abajo Como un niño por un tobogán Si esto fuera para arriba Sería inversa Pero esta es una falla normal ¿Esto qué es, María? Acuérdate de otro día ¿Alguien lo sabe, Raúl? Intrusión Sí, una intrusión de rayito Pero ¿cómo se llama? Batolito Batolito, muy bien Venga, batolito ¿Y los rosa? ¿Con fuerza? ¿Alguien sabe lo que es lo rosa? ¿Cómo se llama? Una aureola de metamorfismo Esta intrusión magmática Crea metamorfismo en las pizarras Bien ¿Cómo se hace en la columna estratigráfica? En la columna estratigráfica Vamos a poner Los estratos Más o menos proporcionales Al espesor que tienen A la potencia que se llama O sea que si este es muy potente Comparado con este Este estrato es potente Pues lo ponemos un poquito más grande Este de las pizarras Que el B Que es más estrechito Este lo vamos a poner Un poquito más grande Y como Es un estrato muy resistente Porque venga Léeme la Léeme María Venga Que tú dijiste el otro día No ¿Quién lo dijo el otro día? Venga Dímelo tú ¿Cuál es esto? Que yo no me veo Las cuarcitas Son las más resistentes Después vienen Los conglomerados Las pizarras Pizarras están aquí Como no hay cuarcita Ni conglomerados Las pizarras las tenemos aquí Vale Pues las vamos a sacar Un poquito hacia afuera Las calizas Que están encima de la arenista Calizas Que sería un poquito Después viene Arenica Que vendría un poquito por aquí ¿Qué más? Las marlas Sí Los hiesos Sí Las arcillas Sí Y las sales Bueno Esto Esta clasificación Lo podéis ver En el blog De Carles Geología Que está ahí Toda la teoría De cómo hacer Una columna estaciográfica Entonces Venga Podríamos Esto ¿Vale? Bien Mirad Ahora Esta rayita que hay aquí Esta rayita que hay aquí Que separa esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí ¿Esto qué tipo de discolación Roberto? Esta que sería Erosiva y angular Erosiva Porque está erosionado Y angular Porque los estratos Están en diferentes ángulos Entonces aquí Marcaríamos Discolación Erosiva y angular Después vendría la serie B, C y D Que es concordante entre ellas Las arremiscas Las calizas Y las marlas Y esta línea negra de aquí Que separa estos hiesos con esto ¿Qué sería? Josep Igual Esta línea de aquí Concéntrate Esta Una discolación ¿No? Sí Esta ahí a la derecha Ah Erosiva y angular Claro Es una discolación Erosiva Y como está En diferente ángulo Discolación Erosiva y angular Después se sedimentan Yesos Arcillas Y sales Yesos, arcillas Y sales Y por último Vemos aquí Un aluvión Un aluvión Que he puesto Que es una inconformidad ¿Por qué? Mira, esto hay que repasarlo Esto no Es que para hacer una columna Si no sabemos Esto No No podemos hacer nada Mirad Los tipos de discontinuidades Inconformidad Inconformidad Entre materiales Que son Metamórficos O magmáticos Y los de arriba No siguen No siguen los estratos No son paralelos No siguen una continuidad Y esta discontinuidad Se llama inconformidad ¿Qué pone aquí? Discontinuidad ¿Qué? Entre una serie antigua Constituida Locas Encontradas Erosionadas Erosionadas Por ejemplo Granito Y los estratos sedimentarios Más modernos Inconformidad Sobre todo En magmáticos Y sedimentarios Para conformidad Para conformidad Es Estratos Son paralelos Pero entre esta serie Y esta Ha habido Un Una parada De la deposición Por ejemplo Si aquí vemos Que son Estratos De la era primaria Y aquí vemos Que hay Estratos De la era terciaria La era secundaria Falta Falta No se ha sedimentado No se ha sedimentado En la era secundaria Pero estos estratos Y estos de arriba Son paralelos Se llama Para De paralelo Para conformidad La discordancia erosiva Es cuando Faltan estratos Faltan estratos Se marca Se marca Con una línea Así Quebrada Entre lo de arriba Y lo de abajo Hay una serie Que se ha erosionado Porque se ha levantado El terreno Se ha erosionado Se ha vuelto A hundir Y se ha depositado Lo de arriba Y eso se llama Discontracia erosiva Pero que está En el mismo ángulo Son paralelos Y discordancia angular Que es la más fácil De reconocer Cuando entre una serie Y otra Ha habido un plegamiento Los estratos Estratos están En diferentes ángulos Aquí están inclinados Aquí están paralelos Y ahora se llama Discordancia erosiva Y angular Bueno Una cosa súper importante De las columnas Estratigráficas Que lo veo En oposiciones A profesores Y muchas veces En corrigiendo selectividad Y es que Las rocas Intrusiones magmáticas Tipo granito O las horreiras De metacorfismo No son estratos No se ponen En la columna Estratigráfica Los estratos Son Son sedimentos Paralelos Una cuenca De sedimentación Que van cayendo Por gravedad Y se van Superponiendo Unos encima De otros Pero esto No es un estrato Esto es una intrusión Una intrusión Y estas corneanas De al lado Metamorfismo de contacto Tampoco son un estrato Esto no hay que ponerlo En la columna Estratigráfica En la columna Estratigráfica Se ponen Estratos Estratos No se ponen Intrusiones magmáticas Como batolitos Filones Demás ¿Alguna pregunta? Aquí lo pone Nunca pondremos Las intrusiones magmáticas Como batolitos Filones Etcétera Ya que no son estratos Esto es un error Muy común ¿Se acaba? Venga Pues se acaba Hay que suscribiros Hay que suscribiros Sí Y darle al like ¡Ja!